Queridos hermanos, nos encontramos ya en el cuarto domingo de Adviento y último día, porque ya esta tarde celebramos la Nochebuena y mañana la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero en este cuarto domingo, ya la invinencia del nacimiento de Jesús, María ocupa un lugar central. El centro de la vida de la Iglesia es Jesucristo, siempre, en cualquiera de las perspectivas que le miremos. Pero es que en esta cercanía de la Navidad, ¿dónde está Jesús? En el vientre de su madre. Ella es como el arca de la alianza, ella es como el templo y el sagrario de Dios, y ella es la que nos va a dar a luz a su Hijo, Dios, que se hace hombre de carne y hueso, como nosotros. Por eso ella ocupa este centro y escuchamos en el Evangelio esa página bellísima de la Anunciación, de la Encarnación. El ángel vino a decirle a María, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabras que la Iglesia guarda en su corazón y medita continuamente en el Ave María. Saludamos a María con las palabras del ángel continuamente. Y dice el Evangelio que María se asustó. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y el ángel le dice, no temas María, has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo, vas a ser madre. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura, cuando David, el rey, le dice al profeta, y el profeta le responde, no, tu casa durará para siempre, para siempre. No sabían ni el profeta ni el rey que esa palabra cumplida en Jesucristo y va a quedar de sobra, superada, cumplida con creces. Pero es un anuncio que viene ya desde antiguo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Estas últimas palabras las ha tomado la iglesia en el credo. Y su reino no tendrá fin. No será un reino de este mundo. No será un reino como los reinos de la tierra. Sino que es el reino de Dios que ha sido anunciado y que se cumple en Jesucristo, pero que se abre hasta el cielo, hasta la vida eterna, donde él será rey de todos y para siempre. Y María, ante estas palabras tan bonitas, ella se conocía muy bien la Escritura y por tanto lo que el ángel le estaba diciendo la resonaba por dentro, como nos ha resonado a nosotros al cantar el Salmo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor porque dije, tu reinado es un reinado que permanecerá para siempre. El Salmo y la profecía de Natán, el rey David, pues fue cumplida en el Evangelio que acabamos de escuchar. La segunda lectura nos ha hablado de ese misterio escondido desde siglos y que se ha manifestado ahora. El misterio de Dios que ha abierto su intimidad, nos ha comunicado su amor y nos lo ha dicho en su Hijo, en su Hijo Jesucristo. Este gran misterio está destinado a que todos lo conozcamos y por eso los cristianos llegados a esta fecha tan cercana a la Navidad abrimos nuestro corazón como María para recibir el anuncio del ángel, para prestar atención a este niño durante estos días vamos a contemplarle nacido en Belén y vamos a contemplar a su madre que es virgen, es virgen y madre, es madre y es virgen. Eso no ha sucedido a ninguna mujer del mundo, es que a ella. Así que grande es el misterio el Hijo que se ha hecho hombre, grande es el misterio porque quien lo ha acogido en su seno María es virgen y madre, sin dejar de ser virgen. Y este misterio viene para ser anunciado todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares de la tierra que quedará simbolizado en los magos de Oriente que vienen y a ellos se les comunica sin ser miembros del pueblo de Israel. Pues preparemos nuestro corazón como María, así termina el Evangelio He aquí la esclava del Señor Amase en mí según tu palabra Esta actitud de obediencia profunda de María al plan de Dios es la que abre una nueva época El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Son misterios tan bonitos pero no son ninguna fábula no son de esos cuentos de Navidad a los que les ponemos poesía y música No, es una realidad histórica Hace dos mil años como nos van a anunciar después en la calenda para hacernos entender que el Hijo de Dios ha entrado en la historia de lleno y se ha llevado consigo toda la historia humana de manera que la historia ya no es algo cerrado en sí misma sino que la historia es algo abierto en su desarrollo normal normal y ordinario pero que está abierto a su consumación en el cielo en virtud de que un personaje de esta historia nuestra es Dios y tira de todos nosotros en la divinización para hacernos hijos de Dios para siempre de esta actitud de María brota nuestra obediencia humilde a los planes de Dios sí también cada uno de nosotros hemos recibido una llamada hemos recibido una misión el misterio de la Navidad nos pone delante de los ojos esta actitud de María y esta actitud de José en el relato de San Mateo es lo mismo referido a José y los dos acogen al Hijo Eterno hecho hombre y constituyen la Santa Familia de Nazaret que celebraremos el próximo domingo Dios mediante la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret Jesús María y José pues preparemos el corazón no sólo los aspectos materiales de la casa de la convivencia familiar y la comida del encuentro es tan bonita la Navidad todo eso cuidémoslo mucho pero no dejemos de cuidar el encuentro con Jesús mirar a María su madre mirar a José que hace las veces de padre mirar al niño el cabildo ha puesto este precioso misterio aquí delante de nuestros ojos para que miremos a uno miremos a otro miremos al niño y nos quedemos ahí un rato en casa tenemos el Belén no es lo mismo pequeños y mayores recemos delante del Belén o visitándolo en los lugares donde ha sido instalado como por ejemplo aquí en la catedral podemos venir cuando queramos es gratis la entrada para todos los cordobeses podemos venir a ver el Belén estamos en Navidad visitar el Belén este año como todos sabemos se cumplen 800 años en que San Francisco de Asís hizo el primer Belén hay indulgencia plenaria en la visita a los Belénes particularmente los Belénes de las familia franciscana que le pasó a él pues esto lo que estoy diciendo que después de celebrar la misa de medianoche quedó embobado delante de este niño y preparó un Belén viviente una imagen del niño Jesús y se pasó la noche entera contemplando a este niño esta noche lo celebraremos en la liturgia de la iglesia en nuestras familias en todos los lugares de la tierra preparemos nuestro corazón para recoger a este niño que viene y que trae consigo la paz del mundo tan ausente precisamente en su tierra en Belén y en aquella tierra santa y pidamos esa paz al mundo y abriendo nuestros corazones seamos constructores de paz en nuestro entorno que así sea de paz